Bueno, esperamos a que se vayan esas ya de allí y vamos nosotros a pillar algo, porque la verdad que yo tengo mucha hambre. La verdad que la clase ha sido un caos. ¿Tú sabes que vas a pedir? Eh, sí, sí. ¿Va todo bien, Eva? Eh, sí, sí, es que... ¿Con quién estás hablando? Ah, con Iria. ¡Ah, Iria! ¿Cómo es que no ha venido? ¿Sabes por qué no ha venido hoy? ¿Sabes por qué no ha venido? O sea, dijo que no iba a venir a clase y no sé. Pero dijo que quiere quedar conmigo. ¿Que quiere quedar contigo? ¿A la tarde? Sí, ahora. ¿Ah, ahora? Sí, que quiere que falte una clase. ¿Que quiere que falte una clase? ¿Y vas a faltar? Sí. ¿Qué dices? Oye, oye, pues yo voy contigo, ¿eh? Yo voy contigo. Si nos la asaltamos, lo asaltamos juntos. ¿Qué te ha dicho dónde está? Eh, está en el bar del frente, creo. Ah, pues... Si no me recuerdo mal. Vale, pues vamos a intentar levantarnos con muchísimo cuidado que no nos vean las pijas que después se chivan. Y... Uy, 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 madre mía, Eva, me he dejado en los libros, en la taquilla, vamos, 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 vamos. Madre mía. Madre mía, lo que hay que hacer para que después no se chiven. Vale, espero que no esté ni la profesora ni la directora en secretaría o algo... Vale, no están, no están. Corre, 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 corre. Vale, yo te sigo porque yo de aquí estoy... Yo no sé nada de todo este sitio, la verdad. Estoy bastante perdido. Ha sonado el timbre. Tengo la clase de música. Corre, 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 corre. Vale, vale, por aquí. Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es enfrente, enfrente. ¿Enfrente? ¿Es esa naranja? Sí, es eso. Vale, ¿y te ha dicho por qué quería hablar contigo o no tienes ni idea? Bueno, un poco idea sí tengo. Ah, vale, pues... Mira, están ahí. Eva, 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 ven aquí, ven aquí, ven aquí. Eva, aquí está Diego. Ah, no, nada, que tú no... Nada, nada, vámonos para adentro. Vamos, vamos, vamos. Vamos para adentro tú primero. Hola, ¿cómo estáis? Hola. Ali. ¿Dónde te sientas tú, Eva? Yo aquí. Vale, vale. ¿Qué os trae por aquí? ¿Qué hacéis por aquí? Pues estábamos tomando algo porque estaba un poquito así extraña y le he preguntado y me ha dicho, pues, quedamos aquí. O sea que... Y por eso no habéis... ¡Habéis hecho campana! Habéis... Un poquito. Os habéis perdido la pelea con la rubia. La rubia. ¿Qué ha pasado? Hombre. Pues nos han escogido ya para ponernos al lado con... Con los compañeros y me ha tocado a mí la rubia. A Eva le ha tocado la del K-pop o K-pop o como se diga. O sea, sí, sí. Nos ha tocado súper bien. Oye, Iria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que veo que hablas... Hablas poquito. Sí, no soy mucho de hablar, la verdad. Vale. Me han dicho Eva que quería que... Tú querías hablar con ella, ¿no? Bueno, pues, yo supongo que Diego y yo no molestamos, ¿no? Podéis hablar, no os preocupéis. Bueno, igual si molestamos. Si queréis, nos vamos. No, no, yo voy a un poco a hacer. No, no, no molestamos. Ah, vale, vale, vale. Vale. ¿El que, Iria, que tú también vas con ella? Sí, creo que voy. Vale, 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 vale. Uy, qué momento más incómodo. Diego, ¿tú qué vas a hacer? Es que no sé. O sea, no me ha dicho nada de por qué están así, pero yo la he visto muy rara, ¿eh? Están hablando, están hablando. ¿Tú vas a entrar a clase ahora? Sí, hombre, ya no voy a hacer más campana. Ah, pues, como no entré, ya acababa de tocar el timbre de la de música. ¿Es en serio? Sí, así que ya estás corriendo. Vale, pues, un placer, hablamos después. Vale, adiós, que vaya bien. Adiós. Madre mía, ¿cómo está el dieguito? Bueno, por favor, Max, no te concentres en eso. A ver, no quiero ser muy cotilla, pero bueno, yo cotilla soy 100%. Voy a hacer que voy en busca de algo para comer. Es que no entiendo, no lo entiendo. Voy a ir a escuchar, voy a ir a escuchar por aquí, espero que no me vean. A ver, a ver, ¿qué dicen? Pero, a ver, sé que pasas mucho tiempo con él porque es el nuevo y eso, pero ¿no crees que es un poco excesivo? Pero es que es nuevo y le tengo que enseñar todo, o sea... Sí, sí, lo sé, lo sé, pero no sé, aunque son ahorita, máximo... ¿Están hablando de mí? Pero, a ver, es que me cae muy bien y también quiero enseñarle todo y que comprenda bien las cosas. Ostras... Pero, ¿sabes que ella está sacando ese tema, no? Bastante, pero... ¿Qué tema, qué tema? Sí, pero no te preocupes. ¿Qué tema? ¿Cómo que no te preocupes? Pon más la oreja, pon más la oreja. A ver, a ver. Mejor continuamos más tarde. No he ido a pelear ahorita. Ostras, ¿pelear? Ay, la madre que está... Ok, volvamos, que Max está solo. Ostras, 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 ostras... Bien, 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 bien. Que no me puedo creer que está junto. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué, qué, qué? ¿Habéis conseguido comprar algo o no quedaba lo que queríais? Eh, yo al final no me lo compré. Ah, al final no te lo compraste. Yo no compré porque tenía hambre. Ah, vale, vale, vale. Entiendo. Eh, ¿está todo bien? Sí, 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 sí. No hay ningún problema. ¿Por qué lo iba a ver? Eh, no lo sé. La verdad que no habéis vuelto con una cara... Lo que viene siendo... De muy contentas. Tengo la sensación de que me estáis ocultando algo. Pero igualmente no me voy a meter en... Que se esté ocultando. Pero tengo pequeñas sensaciones de algo. Lo siento. Es que soy muy sincera. Eh, no, pero no os quiero poner en ningún compromiso en ningún momento, eh. No quiero que os sintáis mal en ningún momento. Eh, creo que estoy sobrando un poquito bastante. Eh, ¿qué te iba a decir? Eh, creo que voy a ir al supermercado de al lado a comprar agua. Porque aquí la verdad que es bastante cara. Aquí cuesta 1.50 y ahí 30 céntimos. Eh, ahora vengo. ¿De acuerdo? Vale, va. Vale, esperadme. Madre mía, madre mía lo que me tienen ocultado. A ver, a ver, a ver, a ver. Por favor, Max. No te hagas ilusiones. Tienes que entender. El día que llegaste estaban juntas. ¿Por qué estaban juntas? Algo ocultaban. Hice preguntas. Estaban muy incómodas. He vuelto a sacar ese tema. Y siguen estando incómodas. Diego se ha ido. Ir ya lo oculta. Oye, pero ¿por qué tienen que ocultar que están juntas? No tiene nada de malo que dos mujeres estén juntas. Igual que dos hombres pueden estar juntos. A ver, yo me gustaría... Bueno, no puedo estar pensando en un futuro que vaya a estar con Diego. La verdad que me he centrado un poquito. Pero que igualmente, que habrán sido tonterías. O sea, es que ya voy a venir que seremos como mejores amigos. Y todo eso. A ver, el supermercado. A ver, qué vacío está el supermercado. A ver. El agua. El agua. ¿Dónde está el agua? Ay, está aquí el agua. Vale, voy a pillar el agua. Vale. A ver, voy a mirar que... Ostras. Ostras, que no llevo dinero. Ostras. Eh, no, voy a... A ver. Vente aquí. Max, vente aquí. Vale, voy a guardarme el agua en la mochila. Vale. Vale, vale, vale. Vente tan normal. Aquí no ha pasado nada. Y cada día más surrealista, la verdad. Cada día más surrealista. Adiós, adiós. Que vaya bien. Uf. Qué suerte que no tienen la máquina esta que detectan cuando pillas algo de... Eh... Prestado. Digamos que prestado. Eh... No, la verdad que no me siento muy a gusto robando. Pero ahora mismo no he llevado dinero y la verdad que es lo mejor. Ostras, se han puesto una enfrente de la otra. Espero que no... No vuelvan a discutir. O... O eso espero. A ver. Hola. Ya, ya estoy aquí. Hola, Max. Hola, hola. ¿Por qué estás de pie? ¿Estabais discutiendo o algo? No, no. No, 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 no. Ah. Conversando. Vale, vale. Entonces está todo bien. Sí, sí. Sí, sí. Vale, 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 vale. Eh... Pues nada, vamos adentro, ¿no? Vamos a entrar a... A clases. No creo... Sí, sí. Iria, tú vas a entrar. Sí, creo que me guía bien. Sí, la verdad que sí te has perdido dos. Pues bueno, vamos para allá. Vas entrando un momento, Iria, que quiero hablar un momento con Eva. Por favor. Ok, ok. Vale. Eva, Eva, ven, ven, ven. Espero que la pregunta no te moleste en ningún momento. Pero tengo la sensación de que Iria puede ser que esté celosa de mí. He estado escuchando la discusión. Bueno, es que es muy difícil de explicar, ¿verdad? Es difícil. Si pudiera. No, la verdad que ya me lo imagino. Tengo la sensación de que estáis juntas y... Y no sé si me equivoco, pero puede ser que tú sí que... Yo qué sé. Que a ti no te importe decir que estás con una chica y a ella... Pues yo qué sé, que esté como... Como que le dé miedo. No lo sé, la verdad. Sinceramente me gustaría darte unos consejitos que no sé si se los habrás dado a ella. Pero la verdad que... Yo qué sé, que se los des como por tu parte. Que le digas que en ningún momento... Se tiene que sentir mal porque le gusta una mujer al contrario. Es una cosa normal, está normalizada. Y sé que la sociedad es complicado, pero al final no puedes forzarte a... A ocultar cosas que en realidad sientes y a tu orientación. Y yo de hecho ya te contaré que tengo que contarte cositas, pero por lo demás va... Va todo correcto. ¿Qué te iba a decir por casualidad? Tienes... Tienes un euro que he robado el agua. Perdón. Sí, no tenía suficiente y viniendo por aquí, pues la verdad que me he sentido bastante mal. Y es para ir a pagar... A pagarlo. Te lo prometo que te lo devuelvo mañana, te lo prometo. Sí, sí, tengo. Vale. Gracias. Pues nada, voy a pagar a ver si llego bien a clase. Ve con ella, no vaya a ser que se enfade, ¿vale? Muchas gracias por todo, Eva. Nos vemos. Adiós. Ahora nos vemos. Bueno, voy a pagar el euro y espero que todo se normalice bastante.